En el año 2006 el coro de la ciudad, y que se hagan un desastre en el mundo. Entonces, el coro de la ciudad era la que se hagan un desastre en el mundo. Entonces, el coro de la ciudad se hagan un desastre en el mundo. ¡Suscríbete al canal!